Estudió en el Newton College. Una vez graduada, estudió comunicación audiovisual en el IPP y teatro en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Alberto Isola. Trabajó en Iguana Producciones haciendo producción, asistencia de dirección y edición. Arregui ingresó a América TV como reportera y presentadora de noticieros. Después fue presentadora del noticiero 24 horas en Panamericana Televisión. En el año 2003, participó en la película Ojos que no ven, la cual ganó el Valdivia International Film Festival. En 2004, condujo Sentidos programa en donde realizaba notas sobre artes plásticas, teatro, danza, moda y crónicas urbanas. Se transmitió por Canal N. En 2005, participó en la miniserie Misterio, interpretando a Claudia. En 2006 fue conductora de Buenos Días Perú vía Panamericana Televisión. El siguiente año, Plus TV la contrató para conducir el programa musical, Yamin, y en 2008 para Mesa de Noche. En 2010, participó en los exitosos Gómez Dólar, interpretando a la antagonista Amanda Rojo. En 2012, Arregui empezó a conducir el programa Plus Café por Plus TV. Seguidamente participó como actriz en la obra de comedia musical Te Odio, Amor Mío, bajo la dirección de Alberto Isola.